Hoy en día, la mayor preocupación de los vecinos, de la gente, es el estado de inseguridad, que no es una cuestión meramente de San Martín, sino de todo el conurbano bonaerense y mucho más. Así que estamos atendiendo a un reclamo vecinal, yo creo que muy importante, donde lo que buscamos es reducir notoriamente los niveles del delito. Usted sabe que yo creo que acá tenemos que articular toda la fuerza del Estado. Este tipo de proyectos significan acercarnos mucho a las necesidades del ciudadano, y más en un municipio como San Martín, que realmente tiene un impacto dentro de la provincia de Buenos Aires muy elevado, y en el cual hemos podido elaborar un proyecto en el cual estamos muy convencidos de que va a ser un éxito. Tratamos de que esto sirva para que no se cometan los delitos, porque si no, siempre estamos trabajando en la acción y no en la prevención.